En el programa de hoy, Papa Francisco resalta importancia de educar a las nuevas generaciones en una ciudadanía activa y participativa. Santo Padre destaca tres aspectos que caracterizan al seminario. Y Pontífice visita por sorpresa una exposición de pesebres en Roma. Bienvenidos a WTN Noticias. Soy Isabel Díaz Monsalve y hoy regresamos con toda la información de la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, soy Edi Rodríguez Moreno. Empezamos el noticiero con el Papa Francisco, quien afirmó hace unos días la importancia de educar a las nuevas generaciones en una ciudadanía activa y participativa. Escuchemos. En una reciente audiencia del Papa Francisco a los miembros de la Fundación A Chance in Life, una organización que ha desarrollado a lo largo de los años una serie de iniciativas educativas en beneficio de miles de niños en situación de vulnerabilidad en países como Italia, Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú. En su discurso, el pontífice resaltó su metodología educativa basada en el autogobierno y siguiendo las recomendaciones de la encíclica Laudato Si. Es esencial educar a las nuevas generaciones en una ciudadanía activa y participativa, que ponga a la persona en el centro y al mismo tiempo cuidando del medio ambiente. Por otro lado, el Santo Padre hizo hincapié en cómo las innovaciones tecnológicas están llamadas a aportar en la sociedad. Las innovaciones tecnológicas también están llamadas a cooperar con estos fines y son precisamente las nuevas generaciones, si están bien motivadas, las que podrán conseguirlo, porque han nacido y crecido en el actual contexto tecnológico. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco agradeció a los miembros de la Fundación A Chance in Life por su sensibilidad con los más pequeños. Además, les dijo que el Señor recompensará su apasionado compromiso, sobre todo para hacer frente a los nuevos desafíos. Por otro lado, en una reciente audiencia, el pontífice destacó tres aspectos que caracterizan al seminario como lugar de formación del futuro sacerdote. En una audiencia concedida a la comunidad del Pontificio Seminario Regional Flaminio Benedicto XV de Bolonia, con motivo del centenario de su fundación, el Papa Francisco señaló tres aspectos que caracterizan al seminario como un lugar de formación del futuro sacerdote. El primero es que es una casa donde el Señor convoca a los suyos para vivir una experiencia de encuentro. Aquellos que están más expuestos al viento frío de la incertidumbre o de la indiferencia religiosa necesitan encontrar en la persona del sacerdote esa fe fuerte que es como una antorcha en la noche y como una roca a la que pueden agarrarse. Esa fe se cultiva sobre todo en la relación personal, corazón a corazón, con la persona de Jesucristo. El seminario es ante todo la casa de oración, el lugar donde el Señor convoca a los suyos en un lugar apartado para vivir una fuerte experiencia de encuentro y de escucha. En segundo lugar, el Santo Padre destacó que el seminario es un espacio de estudio destinada a educar una fe viva y consciente. Finalmente, como tercera dimensión, el Papa manifestó que el seminario es una casa de comunión que parte de una base humana de apertura a los demás, ya que de acuerdo al pontífice, la caridad pastoral del sacerdote no puede ser creíble si no va precedida por la fraternidad. El seminario es el lugar donde los seminaristas llamados por el Señor aprenden a enamorarse de Él, a Él que es la verdad. Santo Tomás de Aquino dice que somos guiados por el Señor en la medida que amamos la verdad, porque Él mismo es la verdad. Es la verdad que debe ser vivida y es en ese sentido que se cumple entonces la misión del seminario, de convertirse en una comunidad de caridad en la verdad, como bien recuerda el Papa Francisco. Por otro lado, el Santo Padre animó a la Asociación de Cineastas Católicos a construir la comunión a través de su trabajo. Escuchemos. Hace unos días, el Papa Francisco dirigió un discurso a los miembros de la Asociación Católica de Operadores de Salas de Cine de la Comunidad, conocidos por sus siglas como ASEC, con ocasión del 70 aniversario de su fundación. En su mensaje, el Santo Padre destacó tres conceptos relacionados al contexto en el que trabajan, comunión, creatividad y visión. Respecto al primer punto, el pontífice recordó que el cine es un gran instrumento de integración y afirmó que este, en la posguerra, ha contribuido de manera excepcional a reconstruir el tejido social. La invitación, pues, es la de construir comunión entre ustedes, pero también comunión entre las asociaciones y organizaciones que en el mundo católico se ocupan del cine, para transmitir la belleza de estar juntos en los acontecimientos de los que son promotores. Sin comunión, la integración carece de alma. En segundo lugar, el Papa Francisco indicó que el arte cinematográfico, como toda expresión artística, es fruto de la creatividad, que revela la singularidad del ser humano, su interioridad y su intencionalidad. Por ello, los alentó a dar espacio a la imaginación y a la construcción de nuevos caminos. Finalmente, luego de señalar de que la visión de una obra cinematográfica puede abrir diferentes puertas en el alma humana y cuestionar si sus trabajos comunican comunión y creatividad, el Santo Padre los llamó a vivir su vocación con sentido eclesial y estilo. Vivan su pasión y su competencia con sentido eclesial y estilo, los cuales son la mejor medicina para no caer en la autorreferencialidad, que siempre es mortal. En otros ámbitos, el Papa Francisco acudió, por sorpresa, a una exposición de pesebres en Roma. Veamos. El Papa Francisco acudió el lunes 9 de diciembre a la exposición de pesebres 100 cunas en el Vaticano, que se expone en la Sala Pío X, ubicada en la Vía de la Conchiliazione en Roma. La exposición acoge a más de 130 pesebres provenientes de distintas partes del mundo y cada uno posee una historia particular que los hace únicos. Con distintos estilos, los nacimientos fueron adaptados a las características culturales de su lugar de origen. De ese modo, se puede apreciar un Belén de estilo napolitano del siglo XVII, hasta pesebres más sencillos realizados por niños. El pontífice visitó esta exposición durante cerca de 40 minutos y antes de regresar a la Casa Santa Marta, saludó a todos los responsables, trabajadores y voluntarios. Además, se tomó un momento para bendecir la muestra. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen María y San José, su esposo. En nombre de Jesús, Príncipe de la Paz, por los siglos de los siglos. Amén. La visita a esta exposición subraya la importancia que le da el Santo Padre a esta tradición cristiana del pesebre. Como se recuerda, el pasado domingo primero de diciembre, desde el Santuario Franciscano de Grecho, lugar donde San Francisco de Asís instaló el primer Belén de la historia, el pontífice pidió que la práctica de poner el nacimiento en Navidad nunca se debilite y que se revitalice allí donde cae en desuso. En su carta apostólica, Admirable Signum, el Papa Francisco destaca que desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, el pesebre nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor del Señor y creer que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Solo entenderemos en el cielo con la gracia de Dios la maravilla que nos presenta esa escena maravillosa de María con el niño y San José en ese lugar tan pobre, en las prioridades que caracterizan generalmente la vida contemporánea, las prioridades materiales, vivimos en una cultura del bienestar, donde los objetivos materiales son el objetivo por el cual se definen los estados, las empresas. Y aquí que encontramos justamente, encontramos el amor, encontramos la verdad, encontramos a Dios con nosotros, hecho posible por ese sí, esa confianza incondicional de María Santísima y eso nos da la clave y la brújula para vivir bien este Adviento y esta Navidad y también toda nuestra vida. Y el Papa Francisco pues lo sigue resaltando, sigue dándole la importancia al pesebre y es por eso que se escapa en esta ocasión pues fuera de sus horarios, rompiendo protocolos, pero yendo a visitar esta muestra de pesebres porque rescata la importancia como ya lo ha escrito en su carta apostólica de ese nacimiento, de ese lugar donde como tú bien dices, Edi, solo vemos amor y que es lo que nosotros necesitamos tanto en este tiempo y no solo durante la Navidad, pienso yo, sino durante todo el año el poder contemplar ese pesebre para recordar la centralidad de nuestra vida y la centralidad también en nuestras familias. Ahora nos vamos hasta España donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz quien nos trae el acontecer de la Iglesia en este país. Adelante Blanca. Hola Isabel, hola Edi, desde España les cuento que recientemente la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española presentó el importante documento Sembradores de Esperanza a acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. Monseñor Mario Iceta, presidente de esta subcomisión y obispo de Bilbao, explicó el título de este importante documento. Es esperanza porque es lo que queremos hacer, sembrar esperanza en aquellos enfermos en situación terminal y también en sus familias. Este documento que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado durante dos años y está dividido en siete partes explican, entre otros temas, el debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna, el cuidado de los enfermos, la medicina paliativa ante la enfermedad terminal, así como la ilicitud de la obstinación terapéutica o la propuesta para fomentar la cultura del respeto a la dignidad humana, entre otros. Pero sobre todo, Monseñor Iceta, explicó que ante estos temas suele haber lo que él llamó una confusión terminológica. Y ciertamente, sobre este tema suele haber una gran confusión terminológica. Yo pienso que nadie se quiere morir. No hay una demanda de morirse. Ahora sí hay una demanda de que uno, como digo, sea ayudado en las dificultades que tenga en su enfermedad y en su muerte. Ha ayudado a aliviar, como he dicho, el cansancio, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la incapacidad física. Y en este sentido pidió que se cree una ley de paliativos en España. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos y no una demanda de eutanasia, que puede ser, como digo, de modo más minoritario. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver superior de los jesuitas, se retracta sobre existencia del diablo. Y en México, Obispo denuncia que la gente tiene miedo de ir a misa en la noche debido a la violencia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos en EWTN Noticias y ahora vamos con información del superior general de los jesuitas, quien se ha retractado de sus afirmaciones anteriores y ahora sí afirma que el diablo existe. En una reciente conferencia de prensa, el superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, corrigió sus anteriores declaraciones en las que dijo que el diablo es una realidad simbólica, para ahora afirmar que naturalmente existe todavía como una fuerza que intenta destruir los esfuerzos de la persona. En este sentido, el presbítero añadió que el demonio es quien se pone en medio del plan de Dios y a su obra de salvación cumplida en Cristo, porque quiere arrastrar a otros al rechazo del Dios misericordioso que prefiere dar la vida para salvar en lugar de condenar. De esta forma, el padre Sosa se retracta de las palabras que pronunció en una entrevista con la revista italiana Tempi, publicada el 21 de agosto de este año, en la que aseguró que el diablo es una manera del mal de estar presente en la vida humana. Cabe resaltar que de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, la existencia del diablo se confirma al enseñar que Satanás es un ángel caído que tentó a los primeros padres. Asimismo, el numeral 395 precisa que el poder de Satán no es infinito, sino que es una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero que no puede impedir la edificación del reino de Dios. Qué importante es que los pastores tengan mucho cuidado con sus declaraciones, con lo que hablan, con lo que afirman, porque son muchas las personas que están escuchando y pendientes de lo que ellos dicen. Muchas veces son modelos para los otros y las personas pueden desconfiar, tener pérdidas de fe por estas declaraciones de algunos sacerdotes o algunos pastores. En este caso concreto nos alegramos que haya podido retractarse el superior de los jesuitas y que haya podido afirmar la existencia del demonio. Este ser que es real, que está al acecho y que busca hacernos alejar del plan de Dios, de los planes que Dios tiene para nosotros, que desconfiemos. Y que también su táctica es que lo olvidemos, que no pensemos que Él está ahí al acecho para que no tengamos el cuidado necesario para sacarlo de nuestras vidas. Y tenemos que tener presente de esta manera también, nos da la ocasión de reflexionar sobre un concepto de discernimiento que se practica al interior de la compañía de Jesús, que se ha convertido en una licencia lamentablemente para el subjetivismo y la heterodoxia. Creemos en WTN Noticias como católicos, por supuesto, en la conversión y en la redención y estamos muy felices que se exprese el Padre Sosa, siendo también como es un referente para la compañía de Jesús según la doctrina católica y esperamos que en adelante también el discernimiento se encauce justamente dentro de esa doctrina para que pueda dar frutos de luz en la vida concreta de las personas y no licencias para ignorar verdades de fe. Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos hablará sobre la misa por la patria que se realizó en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Adelante, Matías. Hola, Isabel. Hola, Edi. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Para comenzar con las noticias, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el presidente electo, Alberto Fernández, participaron de la misa por la patria celebrada en la Basílica Nuestra Señora de Luján. En todas las iglesias de la Argentina se reza por la patria, se reza por el país, por la unidad de todos los argentinos. En Luján, a los pies de la Virgen, hemos rezado por la patria, hemos sentido ese amor de nuestra madre que nos invita a vivir la unidad de los argentinos. Monseñor Oscar Ojea presidió la misa, acompañado por el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Scheinlich. Estuvieron presentes el ingeniero Macri, presidente de la Nación, y el presidente electo, Alberto Fernández, junto a otras autoridades y junto a todo el pueblo de Dios rezando por nuestro país. La Virgen nos ayuda a estar unidos, la Virgen es la intercesora en nuestra patria, la Virgen de Luján nos cuida y acompaña. Para finalizar, el obispo de la diócesis de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, bendijo e inauguró las instalaciones del Hogar de Cristo, Carlos Mujica. Los Hogares de Cristo tienen como finalidad, entre otras, dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y a consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades. Dicha inauguración contó con la presencia del obispo diosesano Monseñor Gabriel Mestre, quien manifestó que el hogar anuncia que te va a recibir, que te espera. Esas son las virtudes de la familia, esperar y recibir siempre al hermano con mucho amor y sin juicios. Cabe destacar que el Centro Barrial Marplatense integra la Federación de la Familia Grande que nuclea a más de 200 centros en todo el país. Estimados, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles más noticias de la Iglesia Católica. Me despido, hasta un próximo encuentro. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Y cambiamos de información, nos vamos ahora hasta México, donde el obispo de Cuernavaca denunció que la gente tiene miedo de ir a misa en la noche debido a la creciente violencia en el país. En diálogo con la prensa, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca en el Estado Mexicano de Morelos, denunció la grave situación de inseguridad que se vive en este territorio y reveló que incluso la gente tiene miedo de ir a misa en la noche. Según comentó el prelado, el pueblo tiene temor y se encuentra con un miedo que lo paraliza. Además, Monseñor Castro Castro afirmó que hay muchas personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico y sin embargo se ven afectadas por la violencia y la inseguridad. Por otro lado, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, de enero a octubre de este año, en el Estado de Morelos se han registrado un total de 976 homicidios, de los cuales 760 son homicidios dolosos. Asimismo, según el Índice de Paz México 2019, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, Morelos es el noveno estado más violento de las 32 entidades federativas del país. Pese a esto, Monseñor Castro Castro subrayó que en ningún momento se ha llegado a suspender la celebración de la misa por la creciente violencia. Es una pena y una tristeza enorme que las personas no puedan ir en paz y en tranquilidad a la Santa Misa, algo que en muchos otros lugares podemos hacerlo sin tener ningún problema de violencia o no teniendo tanto miedo. Esperamos que las autoridades puedan revertir esta violencia de México y que puedan alcanzar la paz y que las personas puedan asistir a su Eucaristía, que es un momento que los fortalece, que los ayuda, que puedan asistir en tranquilidad. Es un reclamo a las autoridades y también a todos nosotros para que seamos conscientes de lo que pasa en México, lamentablemente, cuando un obispo dice que los fieles no pueden ir a misa en paz ya de noche por la violencia que impera en el país. Así es que, amigos, están en nuestras oraciones, hermanos de México, y esperamos que las autoridades puedan asumir este reto, porque cuando la violencia se hace justamente el instrumento del poder, de este poder del narcotráfico, el poder del crimen, los primeros que son atropellados son los más vulnerables. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos trae las últimas noticias de la Iglesia en este país. Adelante, Anastasia. Hola, amigos. Hoy iniciamos con alegría las noticias desde Costa Rica, y es que la comunidad eclesiástica de la zona norte de nuestro país está de fiesta. En la diócesis de Tilarán, Liberia, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica celebraron el 475 aniversario de la primera parroquia costarricense San Blas de Nicoya, en Guanacaste, cuna de la evangelización de este país centroamericano. Dicha celebración contó con la participación del nuevo nuncio apostólico, Monseñor Bruno Musaró, y fue concelebrada por los demás obispos. Paralelamente, en la diócesis de Ciudad Quesada, se celebró el 40 aniversario de consagración de la catedral y la apertura del año jubilar diosesano por los 25 años de la creación de esta diócesis. En este marco festivo, se bendijeron las nuevas campanas de la catedral traídas desde Holanda, Carlota y Guadalupe. Continuando con las buenas noticias, en la diócesis de Cartago se inauguró el comedor infantil Madre Teresa de Calcuta, con la finalidad de apoyar a las familias de la población marginal en la zona. La pastoral social, en alianza con la asociación Obras del Espíritu Santo, celebró la apertura del comedor bajo la advocación de la Madre Teresa de Calcuta, mediante el cual se busca beneficiar de 150 a 200 niños de zonas marginales. Según dieron a conocer los que llevan adelante este proyecto, tras realizarse un estudio socioeconómico, se eligen a los niños de entre 6 meses y 12 años, en mayor situación de vulnerabilidad, para que asistan al comedor. Inicialmente, las operaciones serán de tres veces por semana, con la intención de que eventualmente se brinden servicios de domingo a domingo. Este comedor es el segundo que la pastoral social pone en funcionamiento. El primero se ubica en San Blas y próximamente, Dios Mediante, se abrirá uno en Tejar del Huarco, lugar urbano marginal con altos índices de pobreza, drogadicción y otros malestares sociales. El último comedor inaugurado se logró construir gracias a los peregrinos que pasaron por Costa Rica cuando iban camino a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Además, cuenta con psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, con la finalidad de brindar una atención integral a los asistentes. Para cerrar este bloque, les informamos de la iluminación navideña del Museo de los Niños en la capital, San José. Este edificio es sumamente importante para los costarricenses, pues durante años fue la principal y más cruel penitenciaría y hoy es un museo especializado en la educación y el entretenimiento para los niños del país. En este sentido, la iluminación navideña reúne a miles de familias como parte de la tradición del inicio de las fiestas por el nacimiento del Señor. Con esto hemos llegado al final de la información desde Costa Rica. Un abrazo para todos los televidentes. Adelante estudio. Gracias Anastasia. Y con eso amigos hemos llegado al final del programa de hoy. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Recordemos que seguimos en el tiempo de Adviento y que en esta segunda semana tenemos que seguir caminando hacia el encuentro con el Señor Jesús y preparando nuestros corazones. Así es. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales y en nuestra página web www.ewtmenoticias.com www.ewtmenoticias.com www.ewtmenoticias.com